Atención, quinta del programa clásico congreso de la república en distancia de 1600 metros arrancan las cuatro competidoras del clásico congreso de la república temporada oficial de 1996 la salida es pareja, de inmediato Bendita y Bon Fan van a luchar la delantera, domina ligeramente Bon Fan a Bendita la alcaparra se aproxima por la parte exterior y se quedó Magic Fashion en el último lugar a unos seis cuerpos de la delantera vienen a pasar los primeros 400 metros en 22 segundos y dos quintos en el clásico congreso de la república temporada oficial de 1996, dominando la alcaparra, la yegua, la alcaparra saca ventaja de dos cuerpos y medio sobre Bendita, en el tercero quedó Bon Fan, mientras que Magic Fashion corre en el último lugar a unos doce cuerpos de la delantera dominando la situación la alcaparra, Bendita se aproxima en 44.4 los 800, la alcaparra domina la carga, Bendita por la parte exterior en el tercero está corriendo Bon Fan con Magic Fashion, dominando sin embargo la alcaparra, insiste Bendita cuando se aproximan a la última curva, la alcaparra por dentro, Bendita por la parte exterior cuando están girando el último codo e ingresan en plena recta final, dominando la alcaparra, Bendita sigue presionando por fuera, la alcaparra dominando el clásico congreso de la república de 1996, insiste Bendita por la parte exterior de la pista, sin embargo la alcaparra se mantiene dura en la delantera, dominando la alcaparra, viene Bon Fan avanzando por la parte interior, Bon Fan fuerte contra la yegua la alcaparra, Bon Fan muy fuerte por dentro, se defiende la alcaparra, dominando la alcaparra, ganó la alcaparra con Castillo en el segundo Bon Fan en el tercero Magic Fashion última Bendita este video está patrocinado por Apuestas Royal me cansé de esperar una semana para que me paguen mi dinero con Apuestas Royal cruzando la raya y dame mi billete arrancan los competidores, la partida es bastante pareja cuando van al giro de la última curva y van a ingresar ya a la recta final de Ghost Dream para uno trece para los... ¡Vamos Roddy! ¡Por dentro, Mourning! ¡Vamos Roddy! ¡Cabeza, cabeza! ¡Vente Jara! ¡Fuera! ¡Se defiende Roddy! ¡Vamos Jara por dentro! ¡Pégale por la derecha! ¡Pégale por la izquierda! ¡Vamos Jara! ¡Vamos! ¡Ya está! ¡Se murió! ¡Muerto! ¡Muerto no! ¡Vamos con Apuestas Royal! ¡Yo me voy de parranda! Salieron las participantes del décimo noveno clásico burlesco temporada oficial de 1996 a tomar la delantera impugnable la alcaparra ¡Corre segunda! ¡En el tercero Bendita! ¡En el cuarto Liklasi! ¡Luego Bonfan! ¡Fin de crisis! ¡Y María Valesca en el último lugar! ¡Impugnable! ¡Está dominando con Juan Vicente Tobar! ¡Impugnable! ¡Adelante la alcaparra! ¡Corre segunda con Castillo! ¡En el tercero Bendita! ¡En el cuarto Bonfan! ¡En el cuarto Liklasi! ¡Enseguida María Valesca! ¡Y en el último corre! ¡Fin de crisis! ¡Domina impugnable! ¡Presionada fuertemente por la alcaparra! ¡Que lo hace por dentro! ¡En el tercero corre Bendita! ¡En el cuarto Liklasi! ¡Luego mejora María Valesca con Bonfan! ¡Y fin de crisis! ¡En el último lugar! ¡Muy agrupados! ¡Del primero al último hay unos nueve cuerpos! ¡Está dominando ahora la alcaparra! ¡La alcaparra adelante! ¡Impugnable! ¡Corre segunda! ¡Bendita! ¡En el tercero! ¡En el cuarto avanza María Valesca! ¡Liklasi! ¡Enseguida Bonfan! ¡Y fin de crisis! ¡En el último lugar! ¡La pelea dura! ¡Bendita! ¡Se lanza por fuera! ¡Bendita! ¡Se apodera del primer lugar! ¡La alcaparra ataca por dentro! ¡En el tercero! ¡Impugnable! ¡No se desespere! ¡Esperen! ¡La pelea grande! ¡En el décimo noveno clásico burlesco! ¡Domina Bendita! ¡La alcaparra corre segunda! ¡En el tercero! ¡Infugnable! ¡En el cuarto María Valesca! ¡Luego fin de crisis! ¡Bonfan! ¡Y only classic! ¡En el último lugar! ¡Bendita adelante! ¡Dándole cuerda a la alcaparra! ¡Que ataca decidida! ¡Con Castillito por fuera! ¡Cuando vienen a la última curva! ¡La alcaparra! ¡La pupila de Salomón del Valle! ¡Jalaví! ¡Está sola! ¡Cuando vienen a girar la última curva! ¡En 24-4-50! ¡Y 73-4 para 1200! ¡La alcaparra adelante! ¡Para el segundo ataca María Valesca con impugnable! ¡Y también Bonfan! ¡Por dentro! ¡Bonfan! ¡Dominando la alcaparra! ¡Bonfan! ¡La segunda mejor de la generación! ¡El segundo lugar! ¡Anústenlo! ¡La alcaparra! ¡Galopando! ¡Sola! ¡En las manos! ¡Imbatible! ¡Ganó la alcaparra! ¡Segunda impugnable con Bonfan! ¡Luego María Valesca! ¡Only classic! ¡Fin de crisis! ¡Última Bendita! ¡Qué mantequilla! ¡Por eso le dije por ahí en la recta! ¡No te desespere, espere! ¡Cuando Bendita pasó de viaje! ¡Y Castillo sabía lo que llevaba! ¡220 a ganador! ¡220 a placé! Gran Premio Uricría versión hembras ¡Arrancan las cinco participantes del Gran Premio Uricría versión hembras! La temporada oficial de 1996 ¡Con problema Cecibel quedó en el último lugar! ¡Gaman Honey por la parte interior y por fuera Bonfan! ¡Domina a Camman Honey! ¡A Bonfan la alcaparra! ¡La gran favorita viene hacia el tercero! ¡Blond Tomba se ubica en el cuarto lugar! ¡Y Cecibel corre en el último puesto a 12 cuerpos de la punta! ¡Están girando el primer codo en el Gran Premio Uricría versión hembras de la temporada oficial de 1996! ¡Caman Honey está dominando hasta por 106 cuerpos en 24 exactos! ¡Los primeros 400 metros! ¡La alcaparra viene hacia el segundo! ¡En el tercero Blond Tomba! ¡En el cuarto lugar Bonfan! ¡Y Cecibel corre en el último lugar a 10 cuerpos de la punta! ¡Cuando ingresan a la recta de enfrente! ¡Dominando la situación Camman Honey! ¡Aunque ataca la alcaparra! ¡La gran favorita en 49-1! ¡Los primeros 800 metros en el Gran Premio Uricría versión hembras de la temporada oficial de 1996! ¡En el tercer lugar corre Bonfan! ¡En el cuarto Blond Tomba! ¡Cecibel sigue en el último lugar a unos 12 cuerpos de la delantera! ¡Dominando Camman Honey! ¡Allá viene la alcaparra! ¡Rebasándola! ¡Llego a la alcaparra! ¡Se ha venido a la delantera de Juan Camman Honey! ¡En la segunda posición hacia el tercero Bonfan! ¡En el cuarto lugar Blond Tomba! ¡Cecibel en el último puesto! ¡La alcaparra sacando ventaja de 3 cuerpos en 74! ¡Exacto los 1200 metros! ¡En el segundo lugar Camman Honey a unos 6 cuerpos! ¡En el tercer puesto viene Bonfan mejorando por dentro! ¡Seguinamente Blond Tomba! ¡Cecibel en el último lugar! ¡Dominando la alcaparra con Castillo! ¡Cuando están girando la última curva! ¡E ingresan en plena recta final en el Gran Premio Uricría versión hembras del 96! ¡Y la llevo a la alcaparra! ¡Está crecida en la delantera! ¡Bonfan viene hacia el segundo lugar Camman Honey! ¡Corre en el tercer lugar! ¡Pero la alcaparra se creció en el Gran Premio Uricría de 1996! ¡Y a esta! ¡A esta no se la gana nadie! ¡Bonfan llegará en la segunda posición! ¡Muy fácilmente les gana la alcaparra! ¡Y galopó la alcaparra! ¡Segunda Bonfan! ¡Tercera Blond Tomba! ¡En el cuarto Camman Honey! ¡En el quinto Cecibel! ¡Corrieron apenas cinco! ¡Joaquín Crespo! ¡En el quinto Rom Dancer! ¡Hilta corre en el último! ¡Enfurecida tratando de emparejar a la yegua! ¡La alcaparra enfurecida por segunda línea! ¡El público aplaude frenéticamente cuando pasan por la meta! ¡Antes de la vuelta siguiente! ¡Domina enfurecida! ¡La alcaparra corre en el segundo lugar! ¡Florzay se está corriendo en el tercero! ¡Bonfan corre en el cuarto lugar! ¡El quinto es para Hilta y el último para Rom Dancer! ¡Cuando vienen al giro del primer codo! ¡La alcaparra pegadita a la baranda! ¡Aprovecha la ventaja para venirse a la delantera! ¡La alcaparra sacando cuerpo y medio de ventaja! ¡Enfurecida corre en el segundo! ¡Florzay se la número tres! ¡Está en el tercero! ¡Bonfan corre en el cuarto lugar! ¡Hilta corre quinta! ¡Rom Dancer está en el último cuando van a la recta opuesta! ¡El primer parcial es de 23-4! ¡Domina la alcaparra con enfurecida en el segundo! ¡Florzay se corriendo en el tercero! ¡En lucha con la yegua! ¡Bonfan por esa colocación! ¡En el quinto corre Hilta! ¡Rom Dancer está en el último! ¡La alcaparra y vuelve enfurecida! ¡Acercarse por fuera! ¡En 74 exactos para 1200! ¡Enfurecida planteando lucha! ¡La yegua a la alcaparra! ¡A seis cuerpos está corriendo! ¡Bonfan a ocho cuerpos pasa Ron Dancer! ¡Hilta queda con Floorzay en los últimos lugares! ¡Sigue dominando! ¡Ahora por dentro la yegua a la alcaparra de nuevo! ¡Saca medio cuerpo! ¡Enfurecida está en el segundo! ¡Bonfan corre en el tercero! ¡Rom Dancer corre cuarta! ¡Hilta corre en el quinto! ¡La yegua a Floorzay corre en el último lugar! ¡En 99-3 la milla! ¡La alcaparra siempre con enfurecida al lado! ¡Cuando se aproximan ya a la última curva! ¡La alcaparra saca dos cuerpos de ventaja! ¡La enfurecida corre en el segundo! ¡Y Bonfan en el tercero! ¡Cuando vienen a entrar a la recta final! ¡La alcaparra se despega! ¡En el clásico general Joaquín Crespo del 96! ¡Enfurecida está en el segundo! ¡Ataca Ron Dancer por la parte exterior! ¡Domina la alcaparra la competencia! ¡La alcaparra viene hacia el segundo! ¡En contra de enfurecida! ¡La alcaparra está adelante! ¡La alcaparra está corriendo en el segundo! ¡El tercero es para enfurecida! ¡El cuarto para Bonfan! ¡Y le se gana el general Joaquín Crespo! ¡La alcaparra una vez más con Castillo! ¡En el segundo Ron Dancer! ¡Tercera llega enfurecida en el cuarto! ¡Está arribando Bonfan en el quinto! ¡Flair Saiz! ¡El último lugar es para Hilda! ¡La victoria en el clásico Joaquín Crespo! ¡Para la número dos la llegó a la alcaparra! ¡1996! ¡Enfurecida con Roger Daniel Brito! ¡En sustitución de Juan Vicente Tobar! ¡Arrancan las competidoras del clásico! ¡Prensaística nacional de la temporada oficial de 1909! ¡1996! ¡Quedó última Hilda! ¡De inmediato por la parte interior la alcaparra! ¡Se viene a la delantera! ¡La persigue Bonfan y también Mi Heimi! ¡Hacia el cuarto lugar viene metiéndose Amor Viajero! ¡Cuando vienen a girar el primer codo! ¡En el clásico prensa hípica nacional del 96! ¡Domina la alcaparra! ¡Mi Heimi por fuera! ¡Corre en el segundo lugar! ¡Amor Viajero aparece en el tercero Bonfan! ¡En el cuarto lugar quinta enfurecida! ¡En el sexto Cecibel! ¡En el séptimo Ron Dancer! ¡En Ilta aparece en el último lugar! ¡A doce cuerpos de la punta! ¡23 segundos! ¡Y tres quintos! ¡Los primeros 400 metros! ¡En el clásico prensa hípica nacional de 1996! ¡La alcaparra dominando el clásico! ¡En el segundo Mi Heimi! ¡En el tercer lugar corre Amor Viajero! ¡En el cuarto Bonfan! ¡En el quinto enfurecida! ¡En el sexto Cecibel! ¡Ilta pasa al penúltimo! ¡Y se quedó Ron Dancer en el último lugar! ¡La diferencia del primero al último! ¡16 cuerpos! ¡En 48 segundos! ¡Y tres quintos! ¡Los primeros 800 metros! ¡La alcaparra con ventaja de tres cuerpos en la delantera! ¡Mi Heimi aparece en el segundo lugar! ¡En el tercero Amor Viajero! ¡En el cuarto viene por fuera Bonfan! ¡En el quinto enfurecida! ¡En el sexto Cecibel! ¡Luego Ron Dancer e Ilta! ¡Aparece en el último lugar! ¡A unos 18 cuerpos de la delantera! ¡En 74 exactos! ¡Los 1200 metros! ¡La alcaparra en la delantera! ¡En el clásico prensa hípica nacional del 96! ¡Viene Bonfan a perseguirla! ¡En el tercer lugar corre la yegua enfurecida! ¡En el cuarto Amor Viajero! ¡Cuando están girando la última curva! ¡E ingresan en plena recta final! ¡Con la alcaparra en la delantera! ¡Se lanza Bonfan por la parte exterior de la pista! ¡Enfurecida viene por dentro el tercero! ¡Rond Dancer corre en el cuarto lugar! ¡La alcaparra dominando el clásico! ¡En el segundo Bonfan! ¡La alcaparra está crecida! ¡En el clásico prensa hípica nacional de 1996! ¡Y a esta no se la gana nadie! ¡Al galope con Castillo! ¡La alcaparra! ¡Segunda Bonfan ganó la alcaparra! ¡Segunda Bonfan en el tercer lugar enfurecida! ¡En el cuarto Rond Dancer! ¡En el quinto Hilta! ¡En el sexto Cecibel! ¡En el séptimo Amor Viajero! ¡En el octavo Miss Heimi! ¡Corrieron las ocho inscritas! Tresalleras en acción en esta prueba a 1300 metros Entraron todas Arrancan las participantes de la Copa Blondie del 96 Retrasa un poquito la lleva a Let Me Fly Es por Bonfan la número dos La que por la segunda línea viene a la delantera Viene la alcaparra buscándola y se coloca un cuerpo Ahora Inham corre a cuerpo y medio Dos cuerpos ahora a tres y medio queda Let Me Fly En el último lugar Bonfan en la delantera Pero presiona la alcaparra La alcaparra se viene adelante ahora Saca un cuerpo la alcaparra sobre Bonfan Que corre en el segundo Inham corre a cuatro cuerpos en el tercero Y a siete cuerpos queda Let Me Fly La alcaparra tratando de dispararse en punta Sacando ventaja de tres cuerpos La alcaparra adelante con Bonfan en el segundo Inham corre tercera Y Let Me Fly bastante rezagada Corre en el último lugar La alcaparra 22 Trae el primer parcial en la Copa Blondi del 96 Cuando se aproximan ya a la última curva La alcaparra está adelante Ahora inicia avance de nuevo Bonfan por la parte exterior Inham corre bastante cerca por la parte externa La alcaparra adelante Inham cambia de línea Busca adentro Domina la alcaparra la competencia Bonfan ensaya atropellada por la parte exterior En 46 para 800 metros Se le viene la alcaparra Domina la alcaparra la Copa Blondi del 96 Y le gana la alcaparra Ganó la alcaparra y segunda llegó Bonfan En el tercero Inham Y el cuarto lugar es para Let Me Fly El tiempo de la carrera 78-1 Victoria para la alcaparra número 3 En la quinta carrera del programa Cuatro yeguas en acción En esta prueba La distancia repetimos 1.600 metros El juez espera el momento oportuno para ordenar la partida Arrancan la salida de pareja De inmediato por fuera Bonfan Por el centro Inham van a luchar la delantera Destaca Inham Hacia el segundo lugar se mete la alcaparra En el tercer lugar bendita Y Bonfan se quedó en el último lugar A cinco cuerpos de la delantera Es la Copa Miss Marina Temporada oficial de 1996 Domina Hingan En las primeras de cambio Con la alcaparra en el segundo Bendita corre en el tercer lugar Y en el cuarto puesto Está corriendo Bonfan La diferencia del primero al último lugar Siete cuerpos en 22 segundos Y dos quintos Los primeros 400 metros En la Copa Miss Marina Temporada oficial de 1996 Domina Hingan la prueba Mientras tanto en el segundo lugar Sigue la alcaparra En el tercero bendita Y Bonfan corre En el último lugar En 45-3 Los 800 A la carga La alcaparra Deshuella Y se viene a la delantera Dejo Hingan En el segundo Mejora bendita Desde el tercero Y Bonfan corre En el último lugar La diferencia del primero al último puesto 11 cuerpos Domina la alcaparra Cuando vienen a girar La última curva En la Copa Miss Marina De 1996 La alcaparra Entró adelante Con siete cuerpos Sobre bendita Que está en el segundo lugar Bonfan corre en el tercero Hingan Se quedó en el último lugar La alcaparra Adelante En la Copa Miss Marina Los mil doscientos En 71 Con la alcaparra Crecida En la Copa Miss Marina De 1996 La alcaparra lejana Al reverendo Galope No puede perder La alcaparra Y galopó La alcaparra Con Castillo En el segundo Bonfan En el tercer lugar Bendita El cuarto Para Hingan Corrieron apenas Cuatro Totrancas Competencia Octava prueba Del programa Mil ochocientos metros El juez esperando Arranca la participante De la prueba Only Clancy Por segunda línea Viene con Mistrela Y también por fuera Impugnable A la lucha Por el primer lugar Magistrada Se ubica en el cuarto En el quinto La alcaparra En el sexto Las Aves Séptima Iracín Bonfan Corre en el último Vienen al giro Del primer codo Viene Mistrela Poniendo dos cuerpos De ventaja Sobre Only Clancy Impugnable Controla desde el tercero En el cuarto Un tanto rezagada Magistrada La alcaparra Corre en el quinto El sexto Es para las Aves Séptima La separan De Only Clancy A tres cuerpos Y medio Queda Impugnable A seis cuerpos Corre la alcaparra Siete Corre La yegua Magistrada A nueve cuerpos Las Aves Y a once cuerpos Iracín A catorce Queda Bonfame En el último En veinticuatro Uno El primer parcial En el trofeo Universario De la promoción De ingeniero Del cincuenta y siete Domina Mistrela Pone cinco cuerpos De ventaja Impugnable Está en el segundo lugar Only Clancy Corre tercera La alcaparra Corre cuarta En el quinto Pegadita a la baranda Corre Magistrada Luego está Las Aves Junto con Iracín Y Bonfame Continúa En el último lugar Mistrela Escapada En punta Impugnable Sale a buscarla Domina Mistrela Pero Impugnable Comienza a descontar terreno Se le coloca Tres cuerpos Y medio También Only Clancy Se acerca Desde el tercero Con la yegua La alcaparra Y Magistrada Lo hace Por la parte interior Cuando se aproxima Ya a la última curva Domina Mistrela La ventaja De dos cuerpos La alcaparra Pasa al tercero Only Clancy Queda cuarta En el quinto Magistrada Cuando viene a entrar La recta final La alcaparra Corre fuerte Por centro de cancha La alcaparra Alcanzando la puntera La alcaparra A dominar La competencia Cuando faltan 300 metros En el segundo Viene avanzando Impugnable Domina la alcaparra La número 5 Atropella a Bonfame Por la parte central Domina la alcaparra La alcaparra Está adelante El segundo Bastante peleado La lleva a Bonfame Por el centro Y también por la parte interior Magistrada Domina la alcaparra La número 5 Ganó la alcaparra En el segundo lugar Bonfame Tercera Magistrada Cuarta Mistrela Quinta impugnable Sexta Only Clancy Séptima Iracín El octavo Para las aves La victoria Para la alcaparra Número 5 En la octava Del programa Me cansé de esperar Una semana Para que me paguen Mi dinero Con apuestas Royal Cruzando la raya Y dame mi billete Arrancan los competidores La partida Es bastante pareja Cuando van al giro De la última curva Y van a ingresar ya A la recta final De Ghost Train Para 1-13 Para los 6 ¡Venga Roddy! Por dentro ¡Vamos Roddy! Cabeza, cabeza ¡Vente, Jara! ¡Fuera! ¡Se defiende Roddy! ¡Vamos, Jara, por dentro! ¡Por la parte izquierda! ¡Pégale por la derecha! ¡Pégale por la izquierda! ¡Vamos, Jara! ¡Vamos! ¡Ya está! ¡Se murió! Muerto Muerto no Con apuestas Royal Yo me voy de parranda ¡Vamos, Jara! 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 ¡Vamos, Jara!